Mis amigos me preguntan ¿Qué fue lo que me pasó? Que me veo diferente A mi vida de ayer Que mi rostro ha cambiado Hasta mi forma de ser Yo con gusto le contesto Que Cristo vive en mí Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Y Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Dios no está muerto Oye, Elien de Priez Esta es tu canción Víctor Víctor Eizamar Y su niña consentida Canta, mi Felipe Es contentimiento Si el mundo me critica Eso se lo dejo Eso se lo dejo a Dios Jesús me ha perdonado Lo que antes era yo Hoy tu sangre me ha limpiado Todo mi corazón Dios no está muerto Que más puedo pedir Si Jesús me ha perdonado Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Le invito a venir Y Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Y Dios no está muerto Él está vivo Yo no lo veo Pero lo siento Y si alguien le quiere sentir Le invito a venir Dios no está muerto Tu cuento Él está muerto Yo no lo veo Y yo no lo veo Que más adelante Yo no lo veo Y tú lo veo